Aquí estamos como todas las mañanas, gracias a que nos acompaña en esta mañana que está despejadona aquí en la Ciudad de México, como le ha ido, pues bueno, cargados hoy sí, le digo, de una buena cantidad de noticias, que bueno, muchas de ellas yo sé que usted ya las conoce, como son, así, caso concreto, los cambios en el gabinete, que son delicados, importantes, ¿por qué digo delicados? Porque yo no sé si están, ya sabes, yo no sé si están tratando de resolver un problema o están tratando de administrarlo, que eso siempre en la política pasa muy a menudo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, a ver, yo no entiendo por qué tanto tiempo dejaron al señor Gómez Montt en una especie como de larga agonía, así, de una larga agonía la del señor Gómez Montt. Una semana entera estos medios de comunicación de este país, incluyendo a su servidor, estuvimos con que si se iba o no se iba, y el señor Gómez Montt acabó diciendo, yo creo en Dios, ¿no? Así, que uno dice, bueno, pues a qué llegamos o dónde estamos parados o de qué se trata, ¿no? Y entonces, en estas intrigas palaciegas, uno no sabía qué es lo que estaba de por medio, si en el fondo lo que pasa es que el señor Lozano había diseñado toda una estrategia para irse a la Secretaría de Gobernación, o si alguien lo andaba candidateando, o había una ausencia de poder y nadie se estaba moviendo, sino que el presidente, al final de cuentas, no estaba haciendo lo que tenía que hacer para tomar decisiones. El secretario de Gobernación es fuerte o no fuerte per se, el cargo es importante. Si se sabe ejercer, se convierte en un secretario de Gobernación poderoso, pero, por favor, el secretario de Gobernación, pues obviamente su jefe es el presidente. Si el presidente no lo cobija, no lo cuida, no lo trata bien, pues igual así que tenemos un problema, ¿eh? Como dice aquella película, tenemos Houston, we have a problem, ¿no? Entonces aquí yo diría, el secretario de Gobernación se hizo poderoso o no poderoso por el peso propio que tiene, por si él sabe ligar, actuar, meterse en un lado, meterse en otro lado, o, 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 por si el presidente le da el peso. El presidente no le dio el peso al secretario de Gobernación. El presidente tiene varios meses haciendo menos al secretario de Gobernación. No tiene capacidad de maniobra. Acuérdense de lo que pasó en el Estado de México, aquel famoso acuerdo para no hacer alianzas, todas estas cosas que a la mayor hora el joven Nava y Beatriz Paredes se enloquecieron, no sabían en qué se habían metido. Y, bueno, ya sabe, el señor Peña Nieto fue hasta a un programa de televisión y en el programa de televisión la entrevista fue grabada y la tuvieron que editar porque quién sabe qué cosas habrá dicho el señor, ¿no? Hay que cuidarlo. Tiene mucho, tiene mucho de globo el señor Peña Nieto, ¿eh? No va a decir que se desinfle. Entonces, hay algo que se tiene que considerar. Los cambios en el gabinete, ¿para qué son? En buena medida da la impresión de que el señor Blake llega a la Secretaría de Gobernación para algo concreto y específico. ¿Qué es eso concreto y específico? El señor Blake llega a Gobernación para, en buena medida, seguir atacando el problema de la seguridad. ¿Va a entrar la política o no va a entrar la política? Ese es el asunto. O a lo mejor la política ya se maneja desde los pinos y la maneja directamente el presidente y si esto se acabó. Y la maneja a través de su entenado, su nuevo entenado que se llama César Nava. Sí, porque parecen como muy separados el presidente y César Nava, pero por Dios, hombre, ¿usted cree que las alianzas no pasaron por los pinos? Por Dios santo. Entonces, pues se va Gómez Montt y se va Gómez Montt, lamentablemente, con más pena que Gloria. Y llega un personaje no muy conocido, un personaje de Baja California, un personaje que también fue mencionado como posible candidato a la Procuraduría cuando se habló de la salida del pasado procurador, que llegó el señor Chávez Chávez, como se recuerda, el señor Medina Mora se fue a Londres. Entonces, pues yo le diría que los cambios en el gabinete lo único que hacen es administrar de aquí al final. No creo que sean cambios en el gabinete para buscar nuevos rumbos de las cosas. Creo que está tratando el presidente de tener nuevos interlocutores con la sociedad y también, de alguna otra manera, pues de buscar que los pinos sean quien maneja la política directamente. No nos hagamos. Y la otra cuestión que yo creo que es importante es que también se llama Patricia Flores. Entonces, de esta mujer estamos cargados, cargados de estereotipos y cargados de informaciones que yo no podría, por ningún motivo, dárselas como ciertas. Lo que sí le puedo decir es que Patricia Flores pareció cada día, en los últimos, que es decir, en el último año, iba caminando día con día, siendo realmente ella un problema. Ella era un problema a la vista de todos. Y eso sí se alcanzaba a ver. No era una mujer que estuviera resolviendo problemas, sino más bien creándolos. Y en una oficina de los pinos, junto al presidente, alguien que crea problemas, le crea problemas al presidente. Porque no solamente los crea ella, vamos a suponer, en la capacidad que tiene de maniobra. Pero quien se carga de la oficina alterna de los pinos debe de ser verdaderamente casi que un fantasma, que nadie lo vea y que, sin embargo, se siente y que actúe y que piense fundamentalmente en quien la tiene ahí contratada, que es sin lugar a dudas el presidente. Así que, pues cambios en el gabinete que me parece no emocionan a nadie. Cambios en el gabinete que pretenden mantener, vaya usted a saber qué tipo de administración de aquí a dos años. Cambios en el gabinete que inevitablemente colocan también a un secretario de Gobernación, vaya usted a saber si le va muy bien como un candidato natural del Partido de Acción Nacional, uno más a la presidencia, porque no los tiene ahorita a la vista el Partido de Acción Nacional. La llegada de un hombre muy, muy conservador, ideológicamente muy católico, que es Bruno Ferrari, la Secretaría de Economía, donde estaba un hombre que ni acuerdo cómo se llama y que creo que ni voz tiene, y ahora está de regreso en los pinos. Y bueno, pues ese es el gabinete, el gabinete del presidente que en honor a la verdad, se lo digo, cada vez se hace más chiquito, y se hace más chiquito, y se hace más chiquito, no se ve que los mejores hombres y mujeres de este país estén precisamente en los cargos estratégicos para que este país sea mejor, al contrario, ¿no? Se va haciendo chiquito el gabinete. Bueno, gracias, a ver qué pasa, demos tiempo, aquí estamos como todos los días. JavierSolosano.com, pásenla bien, tenga usted un buen jueves, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea. Dios, cuídese. Dios, cuídese.